Bienvenidos al canal de BASE, estamos en BASE, aquí va amigos, tenemos nuevo vídeo, ni más ni menos que sobre PALWAR Hemos tenido ciertas complicaciones amigos, porque hemos hecho una mudanza, pues más que nada de última hora Pero realmente seguimos teniendo nuestra partida, nuestro charácter y nuestros personajes Que en este caso ya sabréis que estamos con una serie super chula, aunque el vídeo de hoy va sobre cómo hacer lo que sería el PAL perfecto Un PAL que sea una auténtica barbaridad y cómo chetarlos y mejorarlos Esto hará que muchos PALS de los que tenéis de nivel bajo, al final acaben actuando y siendo una burrada dentro de vuestras propias bases O inclusive cuando vayáis con ellos, hay dos formas realmente potenciales de mejorar a vuestros PALS Una donde tenéis cierto límite y otra donde probablemente os lleve incluso horas o incluso días y semanas Dependiendo del PAL que queráis mejorar Recordaréis que en el canal estamos haciendo una serie de los mejores PALS para tu base En este caso pues os subí la de la planta con Lilen, cómo obtener a Lilen, la mejor forma o el mejor método Y además con el método de obtención de Lilen, si lo hacéis, después os sirve para el método de obtención de Jormontaine Un Jormontaine que veréis tranquilamente a nivel 2 y que a día de hoy tiene animador Que aumenta la velocidad de trabajo del jugador en un 25% y diligencia aumenta su velocidad de trabajo en un 20% Y la Lilen que la tengo con legendarias también, que tiene la saciedad bajada un 15% O sea, come mucho menos que un charácter normal, lo cual está estupendo Y además la cordura baja un 15% menos a la hora de trabajar En resumen, que puede trabajar mucho más tiempo y de manera mucho mejor De hecho vamos a comprobar qué pasa si la meto en la base y la mandamos directamente a sembrar Bueno, va a comer primero porque tendrá hambre, pero aquí vemos que falta la cosecha Supongo la cosecha y aquí falta siembra Entonces ella cuando siembre, en el caso de que tenga... no sé si puede cosechar, creo que sí Que también puede cosechar, se acabó el comer Hora de trabajar, señora, mira, si la tiro contra cosecha normal Con el silo normal, o sea, trabajando como es debido, ¿vale? Normalillo Fijaros el nivel de cosecha que tiene solamente ella Y está trabajando normal y su cosecha es una cosecha de nivel 3 O sea, tarea actual está en cosecha, o 2 creo que es No sé cuánto tiene, no lo puedo... es que claro, estoy tremendamente idiota La cosecha... a ver si ando yo bobo o no bobo, la verdad Pero creo que la cosecha es lo de recolección... no, recolección no es, tío Realmente... pues no sé, no sé muy bien cuál es la de la... o sea, qué habilidad utiliza para esto Pero ahora le va a sembrar y en la siembra tiene un 4 Mirad la velocidad a la que siembra normal, ¿vale? O sea, tiene unas buenas pasivas y es el mejor personaje que existe para sembrar Pero todavía no está al máximo ni de broma, ¿vale? No está al máximo aún ni de broma Y de hecho, si lo probamos, vais a fijaros en esto Voy a ponerla en el sitio que le corresponde y voy a sacar a el Jormuntaine por el Axel ¿Por qué no, no? Realmente Y me saco el Jormuntaine aquí y lo tiro para que riegue Que es el que acabo de hacer en el anterior tutorial Y fijaros la fase de riego, qué barbaridad como riega ocho árbol Tiene un 4 y además tiene velocidad de trabajo aumentada Este Jormuntaine es top tier, o sea, es literalmente un legendario para vuestra base, de verdad Y diréis, ¿esto todavía es mejorable? ¿Puedes hacer que un personaje como por ejemplo un Pengulit o cualquiera así pueda regar más rápido de lo habitual? Sí, podemos mejorar todos los personajes que existen en el juego hasta volverlos modo dios Y la forma de hacerlo va a ser explicada en el vídeo de hoy De momento ya os digo, voy a dejar aquí a estos Tengo a todos los mejores de agua, de riego, porque los expliqué en el vídeo Y luego tenemos a Lilien y a Petalia, ¿no? Que son brutales para la siembra Son también tier A y tier S, ¿no? O tier S y tier S++ Pero bueno, a lo que vamos Primer método, el más ordinario y el que más conoceréis Porque por nivel directamente es lo que habréis visto A la hora de fortalecer los pals ¿Qué pasa? ¿Qué me fortalezco con cada pal, bestote? Bueno, vosotros vendréis seguramente y diréis Pues le subo como este que tiene el ataque 30 al máximo Porque el grid ball este me gusta y tiene 672 de ataque Es bastante chetable y este grid ball no es el mejor que existe Para llevar yo en físico Lo puedo mejorar mucho Puedo intentar meterle técnicas pasivas de enfrentamientos y de ataques Pero bueno, primero que nada Me gustaría que reventarais el botón de likes Y que todo el mundo se suscribiera al canal si no lo está Me haría ilusión llegar en este vídeo a los 100 o 200 likes Sería tremendo porque además es una guía más que completa Como veis, podemos restablecerle esto por 143.000 de oro O sea que cuando gastéis almas pals Cuidado porque el oro vale muy caro Igualmente con el truco de oro que os he subido Y que ya bastante gente me lo ha copiado Porque nadie lo sabía Porque soy el único que ha hablado de ello Tanto a nivel hispano, o sea, se me ocurrió a mí No es que yo lo haya visto en un foro inglés Y de repente haya decidido hablar de ello Sino que a mí se me ocurrió hacer este método Y la gente me lo ha copiado Pero nadie ha dicho dónde lo ha visto Lo cual me molesta un poco Pues ya si lo veis en el canal Pues podríais decir que lo habéis visto Maldita sea, que no os cuesta nada Decir, oh pues mira, pasaba por el canal de este chico Que habla el mismo idioma que yo Y le he visto este truco No, se lo habrá visto a otra persona Cuando yo ya lo hablé hace 3 vídeos Y lo subí ya hace más de 24 o 20 y pico horas Pero bueno, es indiferente A lo que vamos Mejora de pals y tema de almas que se recuperan Si las gastáis mal Cuidado Porque luego cuesta mucho oro Vamos a tener que hacer un viajecillo A un lugar que yo conozco Donde hay almas super tochas La clave es que si queréis chetar al pal En relación a que sea trabajador de vuestra base Tendréis que aumentar las velocidades de trabajo En resumen, si yo quiero que el Jormontaine este Por ejemplo, el que tengo ahora mismo en la caja Número 12 Quiero que este todavía sea más bueno regando O quiero que el Ilen sea más buena sembrando Más buena recolectando Más buena, ¿cómo se llama esto? Cosechando Si quiero que esté al máximo de todas sus capacidades Cuando yo agarre al Ilen Lo que tengo que hacer con el Ilen Es ni más ni menos que chetarle la velocidad de trabajo O sea, tendría que venir aquí Calcar la F, perdón La V Y elegir al Ilen Y mejorarle la velocidad de trabajo Todo el rato, aquí Pumba Le mejoro la velocidad de trabajo Pumba Y le mejoro la velocidad de trabajo Este es el primer método Y ahora os diré cómo farmear las almas El segundo método Y no menos cutre Es este que estáis viendo aquí Del concentrado de pal Básicamente tendréis que agarrar un pal Que sea de cierta categoría Imagínate que yo agarro este Este Vangreen Christ Que es de hielo Y lo quiero mejorar, ¿vale? Con esto le mejoro el ataque Los PV máximos La defensa Y supongo que mejora en general Pues yo ahora tendría que Agarrar todos los que sean De la misma categoría que él Y una vez esté lleno El que yo quiero mejorar Voy a volver a explicarlo, ¿vale? Imaginaos que yo quiero mejorar Este que tiene Aroma silvestre, torpeza Este tiene explotación Rapidez Huelga de hambre Y adicional al trabajo Está claro Este es el mejor que hay, ¿vale? Para trabajar Si quiero que trabaje en la base Pues este lo engancho Que tiene dos pasivas legendarias Y le meto Una, dos, tres General de asalto es buena también, ¿eh? Pero bueno Para el vídeo me vale Si no lo quiero a este E inicio el concentrado El pal desaparecerá Si lo conviertes en extracto Básicamente Nos quedamos Sin los pals Que acabo de seleccionar Pero el que yo quería chetar Que está aquí Ahora mismo tiene Una estrellita Fijaros Sale que tiene una estrella en su nivel Y sin embargo Los otros no tienen estrellas Fijaros Las estrellas tienen todos cero Y este tiene una Es porque la acabo de chetar Con el esenciador Del concentrado de pal Esta máquina Se construye Desbloqueando la sección De tecnología El El bicho este Que se llama Cápsula de concentrado pal Necesitaréis tecnología antigua Que se gana Eliminando a voces O a ciertos objetivos ¿Vale? Entonces desbloqueáis El concentrado de pal Lo ponéis aquí Directamente elegís el pal Que queréis chetar Y añadís otros pal De la misma categoría Que sean iguales Que sea el mismo Por ejemplo El health of fire Si lo quisiera mejorar Meto otros health of fire Para que sea más fuerte ¿Vale? Fácil ¿Qué pasa? Os interesa chetar En concreto Los que mejores aptitudes Legendarias tengan Si yo quiero al grid ball Para generar energía Que tenga huelga de hambre O animador Nos va a venir bien Porque va a trabajar más rápido O va a comer mucho menos En la base Por lo tanto Agarraría al grid ball Que quiero mejorar Y le meto otros Que por cierto Este ya está el 1 Ah no No está el 1 Es que al meterlo aquí Me sale ya una estrellita Pero bueno Yo no tengo más grid balls Tengo uno nada más Que es el del boss Que podría capturar A grid ball Y zoe varias veces Y chetarlo Esto recalco Que lo podéis hacer muchas veces El problema Es que esta manera De chetar a los pals Para mí Es la mejor que existe Porque fijaros Como aumenta Todas las stats Una locura Pero es que ahora Necesito A 16 De la misma categoría Para subirlo a nivel 2 Y así todo el rato Multiplicando Hasta conseguir Las 4 estrellas Por eso Esto es el método Más difícil Forma común De obtenerlos Buscar algún pal De nivel más bajo Como por ejemplo Pengulit Atrapáis A 40 o 30 pengulits Y directamente Venís al esenciador de pal Y podréis chetarlo Es posible que empiece A regar muchísimo más rápido O a congelar muchísimo más rápido O sea Sin duda Con esto vais a mejorar Una barbaridad al pal Pero luego La clave La clave real Si queréis aumentarle Mucho más La velocidad de trabajo Es aquí A puro dolor Lo enganchéis Y la chetáis Os voy a enseñar Una localización Que a mí personalmente Me viene bien Aunque no me puedo Teletransportar A donde querría Porque literalmente Estoy algo lejos Creo que es Hacia aquí Volaría en línea recta Hacia Aquí Yo creo que lo puedo recordar Lo único que el personaje Se mueve con lag Más o menos hacia aquí Vamos a ir Con nuestro faleris Y a rezar Que por cierto El faleris Yo me lo he chetado Fijaros en que ahora mismo Lo tengo a nivel 2 O sea No sé dónde lo pone Mira aquí Nivel 2 Puede surgar el cielo Montado sobre su lomo Al pelear juntos Aumenta la cantidad de objetos Que deja caer Bueno no sé En teoría vuela más rápido Creo O simplemente es como que Sueltan más ítems Los demás Pero yo lo tengo ya A nivel 2 Y noto mucho más La resistencia Y la velocidad Que alguno me ha preguntado Cómo hago para volar Tan rápido Sin tener el Jet Dragon Que es el mejor pal Que existe de montura Y la realidad es que Lo único que hago Pues es eso Me mejoré el pal Con el concentrado Y luego simplemente Pillamos almas Una Limbuck aquí Me viene de maravilla No la había visto Como no vengo por aquí Caminando Oye en serio No la puedo agarrar Venga estupendo Perfecto Las Limbuck por cierto Se ven mucho mejor De noche Me está cargando el mapa Tío Porque es que Hemos recuperado mi personaje Y tengo todos los TPs Pero se ha buggeado el mapa Y se ha borrado Si os pasa este error Comentádmelo Y si tenéis alguna solución Al respecto Me vendría bien tío Porque es un pequeño Contratiempo ¿no? Pero parece que hay más Estatuas Limbuck Yo por aquí ya había venido Yo juraría que por aquí Ya había venido Pero no sé Es como que las estatuas Limbuck Me van a aparecer todas Entonces está bien Porque me voy a chetar antes A la hora de capturar Pero claro Es que no veo el mapa tío Y no me puedo teletransportar Como lo hacía antes Igualmente me lo sé Os diría que de memoria Pero realmente no Me lo sé casi de memoria No estoy mirando ninguna guía Si os fijáis Siempre que os llevo a algún sitio No lo miro O no lo suelo mirar en ningún lado Solo miro las fusiones ¿Vale? Que eso no me lo sé Luis Mendocino Que se ha suscrito Mientras grabamos el vídeo Que grande Luis Que grandísimo Espérate Es que estoy a punto del nivel 9 Y quiero pillar ya El máximo de captura Para tener a JetDragon De manera legal ¿Sabes? Para obtenerlo yo por mi mismo María ilusión Creo que es por aquí tío Lo que os digo Quitando las fusiones Que de huevos Que esto no lo sabe nadie Me sean buenas ya de memoria Lógicamente Por haber hecho tantas Pero quitando las fusiones de huevo Que utilizo la página Que os subí en un vídeo Que además fue muy apoyado Tuvo creo que 11.000 O 12.000 visitas O más Quitando eso Lo demás me lo sé casi de memoria Lo único que al estar en el mapa tapado Me cuesta más localizarlo Pero creo que ando por la zona Es que yo juraría que era por aquí tío Recto Lo que pasa es que mi personaje se va a agotar El vídeo de hoy tiene pinta de ser largo Pero bueno Aunque sea larguirucho El vídeo de hoy Estoy seguro que la gente lo agradece O sea los que estéis viendo el vídeo Lo agradeceréis Porque visualmente Veis como llego a los sitios Sabéis mejor como se realizan las cosas Ya veis que no lo hago todo A prisa y ala Sino que creo que esto está explicado Para gente Ya seáis nivel medio Bajo o alto Si eres alto Igual se te hace un poco más tedioso Porque ya sabrás bastantes cosas Pero bueno Algo nuevo aprenderás Digo yo Tengo todas las armaduras rotas Y no tengo lingotes de metal Que me las tengo que arreglar Tío juraría que era por aquí Claro estamos en la zona de la nieve Más o menos Necesito las zonas del edificio Es que esta zona La conozco un poco menos A nivel visual Sé que es por aquí para arriba Para donde la nieve Porque es donde la nieve Donde quiero llegar Y diréis ¿Por qué tanto Vestote? Porque hay una localización secreta Que hay varios cofres juntos Que yo ya llegué ahí hace mucho tiempo Y la tenía marcada en el mapa Pero al cambiar de mapa Ya no me aparece nada Ni siquiera me aparecen las ciudades del desierto Ni la del pescador Igualmente tengo todo capturado Así que bueno Me es indiferente Tengo el vendedor ilícito Y todo capturado En mi caja de pal Y ahí se mantiene Por lo tanto Bueno dentro que cabe Hemos perdido cosas Pero tampoco tantas De momento Es aceptable Es una pérdida aceptable Por lo que parece Vale Debería estar llegando Sé que es en la sección De ahí arriba de la nieve Seguro Porque donde están Los cofres ocultos Había cuarzo Y nieve El cuarzo suele estar siempre En la nieve Y el carbón Suele estar siempre En el desierto Que muchos Cuando tengáis que aumentar La caja pal Al máximo Os va a pedir Hacer cositas Con cuarzo y carbón Y es muy tedioso Y da mucha pereza hacerlo A mi por lo menos Igual a vosotros no Porque sois los más listos De la ciudad Algunos Y seguramente No se os complica A mi si A mi si que se me complicó Lo del cuarzo De hecho me morí en la nieve Con la temperatura Bajo cero Hay un sitio Donde incluso Con lo de nieve Te mueres Vale Ahora me está viendo esto Así que debería haber aquí Un TP Ostras Es que claro No recuerdo exactamente Si era Hacia aquí Creo que si eh Que difícil tío Al no estar el mapa completo Claro yo me lo sé Me sé exactamente Donde está Pero al no estar el mapa completo No veo nada Entonces no tengo ningún punto De referencia Simplemente como que voy volando Pero sé que está por aquí En lugar de los cofres Tío Estoy convencido Lo único que tengo que encontrar Justo la zona Pero es que no era Era todo nieve O sea no hay tutía Tiene que ser para aquí arriba Por narices Si no voy a subir muy alto Que yo creo que es la clave Que suba bastante alto Sin forzar demasiado Y desde arriba del todo Podré verlo como es debido Seguramente ese lago Es donde está abajo cero ¿Qué pasa? ¿Se me está haciendo un vídeo viral O algo o qué? Porque os estáis suscribiendo muchos En el vídeo de hoy Según veo Lo cual agradezco Mira hacia ahí estaban los mosandas Hacia ahí arriba En el lagirucho Eso que veis ahí Estaban los mosandas Pues estoy arriba del todo ya Y no obtengo referencia De donde están los cofres secretos Pero era por aquí seguro Vaya Voy a soltarme Bueno no me voy a soltar Voy a seguir volando Si me subo tan arriba Uy me descubre mucho mapa ¿no? Si subo tan arriba Tía pero era nieve Yo recuerdo Os lo prometo que recuerdo Que era la nieve donde estaba Ya veréis como el día de hoy Tío el vídeo me va a durar 40 minutos Porque no voy a encontrar Y no puedo hacer pausas Porque se me descompagina el audio Tío Cago en todo O sea tengo que ser a puro pulmón Espérate que me tiro desde 600 metros Me toca tirarme desde 600 metros No os preocupéis que no muero Creo que llevo el águila A no ser que haya sido idiota Y me la haya quitado Pero no 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 soy idiota Arroyo siempre fresco Buen nombre Era verdad que buen nombre ¿no? Al que lo pensó Buen buen nombre Tío estaría yo equivocado Y será más distancia Pero como soy un bocazas Es que sé que era al lado también De la nieve Y ciudad antigua Pues tiene a lo mejor Que ser más para adelante La verdad Tiene que ser para ahí Sí Sí, sí, sí Me suena más ¿eh? Me suena más Es aquí enfrente Coño Si es que estoy ciego Me cago en la leche Ya sabéis amigos Los likes Petaos Fijaros lo que hago yo Por vosotros Recorro 16.000 kilómetros Uno detrás de otro Menos mal que me ha dado Por chetarme el El faleris este Me cheto el falo andante este Y tengo que ir hacia El culo del mundo Esto antes lo crucé En otra partida Con Recuerdo Bueno antes Hace tiempo lo crucé Con un nightwing Y casi se me muere Tío Pero bueno Tenía la águila esta Y me salvé de milagro Os recomiendo mucho El 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 Gaze Cloud ¿Vale? O Gelly Cloud Os lo recomiendo Ay que pereza Me ocupa mucho espacio Tío Es el mejor ala delta Lo sé porque me he hecho Un ala delta Caro Y era una basura Es aquí Ya me suena mucho más esto Visualmente Es aquí 100% Es estas torreones Hay una zona por aquí Donde yo venía a farmear Cuarzo Aquí está el punto Aquí está lo del cuarzo Justamente aquí recto Es que me lo sé de memoria Leches Es que he venido tantas veces Por aquí a farmear Que ya me sé el mapa de memoria Pero es que antes lo de allí Me confundió Digo Faltan torres Pero no Están aquí Están aquí Fijaros ¿Vale? Es al lado de la Colina de la Comadreja Polar En referencia a la meseta del inicio Fíjate que la meseta del inicio Ni me aparece Que bien Que guay La meseta del inicio No tengo ni la meseta del inicio Esto es increíble tío Que asco la verdad Pero bueno Es lo que hay Aquí al lado hay Un cofre Como veis Uno ahí Y después Hay este edificio Donde os tocan Bastantes almas Grandes Para poder mejorar A vuestros pals Sé que el viaje Ha sido largo Pero bueno Tenéis que tener en cuenta Que así por lo menos En un tutorial Estos lo sabéis De maravilla Como llegar Porque supongo Que muchos de vosotros Siquiera tendréis Esta zona desbloqueada ¿Vale? Unos cuantos que no Y aquí hay Cuatro cofres Que son la santina Guardamos a este Y ahora tenemos Llave de oro Faltaría Garán ome de las almas Suele darlas Gigasfera Ya verás como no me da almas Para el video de hoy Para que rematemos con un fail Espíritu de pal grande Se ve Se ve ahí ¿no? Espíritu de pal grande Normalmente suele dar más Pero el día de hoy No hemos tenido tanta suerte Y Otro espíritu de pal grande ¿No? Estoy flipando Porque ha salido desde abajo Sí Tengo tres espíritus De pal grande Cuatro de pal mediano Os digo Aquí venís Cada diez minutos Ahora que tendréis el TP Que ya os he enseñado Dónde estaba Que está justamente ahí Venís aquí Cada diez minutos Tío Os pilláis estos cuatro cofres El quinto cofre Que está ahí Que sería en ruta Y luego miráis por aquí encima Que seguramente encontréis Algún cofre más O inclusive Algún que otro huevo Por aquí suele haber Algún que otro huevo Y siempre que incubada Algún huevo de esta zona Ha sido Bastante rentable Ya sabéis Concentrado de pals Muy fácil de desbloquear En tecnología Simplemente A nivel 14 Y luego En la estatua del principio La estatua del poder Subís la velocidad Del trabajo En el caso De que queráis Chetar mucho A los que trabajan Para vosotros Esto es clave También deciros Que estas almas de pals Aparte de salir en cofres También os puede tocar En los cofres De las mazmorras En las mazmorras Suele haber dos cofres Al final Y alguno que otro Por el medio Si vais a piñón Seguramente Acabéis encontrando Un montón de almas pal Si encuentro algún otro método Algún truquito Os lo diré Por los comentarios Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!